Con la participación de 15 clubes masculino y femenino, la Liga Barrial Chambira en la mañana de este domingo 11 de enero, inauguró el Campeonato de Fútbol Categoría Abierta 2015, donde la algarabía se pudo anotar en cada uno de los deportistas que se dieron cita en el Estadio de la Comunidad de San Pedro de Muyuna, previa planificación de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo-Fedelban. Gracias a cada uno de los dirigentes de los clubes, a los deportistas, que fecha a fecha ustedes han estado apoyando a sus dirigentes. Por lo tanto, mis felicitaciones a cada uno de los deportistas que esta mañana han dado cumplimiento. La belleza de la mujer no pudo pasar por alto, siendo electa como señorita deportés Shirley Likui, representante del Club Relámpagos. En este importante evento deportivo, el representante de Fedelban instó a todos los deportistas a demostrar la disciplina en las canchas, siendo este deporte un espacio para conocer amistades. Nosotros como seres humanos debemos dejar a un lado las grescas, las peleas, los insultos a los señores de álbitros. Debemos acatar las decisiones de ellos, sean aceptadas o no sean. Como seres humanos, muchas de las veces tenemos eso de equivocarnos, los errores. Por tal razón, hoy en esta prestigiosa mañana, dejo inaugurado este prestigioso campeonato. Muchas gracias a ustedes. Como en todos los escenarios, los actores deportivos mencionaron respetar los reglamentos de la liga. Defender los colores de sus camisetas dentro de la cancha. Las canchas de San Pedro y Chambira serán los escenarios deportivos donde se cumplirán estos encuentros los días sábados el sexo femenino y los domingos el sexo masculino. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.